¡Aentro! Diciembre llegó, con su ventolera mujeres Y la brisa está, que llena el mundo de placer Diciembre llegó, llegó, con su ventolera mujeres Y la brisa está, está, que llena el mundo de placer Diciembre llegó, con su ventolera Y la brisa está, que llena el mundo de placer Diciembre llegó, llegó, con su ventolera Y la brisa está, está, que llena el mundo de placer ¡Hey, nomás! Con la Navidad, la alegría del mundo florece Y en tu corazón, la tristeza desaparece Con la Navidad, Señor, la alegría del mundo florece Y en tu corazón no hay más La tristeza desaparece ¡Vaya, vaya! ¡Aentro, Colombia! ¡Veis años! ¡Veis años! ¡Veis años! Diciembre llegó Con su ventolera Mujeres Y la brisa está Que llena el mundo de placer Diciembre llegó Llegó Con su ventolera Mujeres Y la brisa está Está Que llena el mundo de placer Diciembre llegó Llegó Con su ventolera Y la brisa está Está Que llena el mundo de placer Diciembre llegó Llegó Con su ventolera Y la brisa está Está Que llena el mundo del café